Bueno, ya todos sabemos que en los años 90, muchos de nosotros tuvimos el placer de tener o una Sega Genesis, una Super Nintendo. Fue una época maravillosa en la que Sega Genesis y la Super Nintendo se vieron las caras, y bueno, cada uno la defendía a su manera. La Sega Genesis tuvo un catálogo maravilloso con sus juegos exclusivos, Super Nintendo también lo mismo, y cada una tenía también sus pros y sus contras en cuanto a lo técnico, ¿no? Pero claro, era una realidad que la Super Nintendo, al haber salido un par de años después, vino con un par de trucos gráficos muy muy vistosos. Uno era el famoso modo 7, cosa que la Sega Genesis no podía replicar, o el tema también de mostrar transparencia. Hoy en día la transparencia puede ser una huevada, pero en aquella época mostrar transparencia en estas consolas fue algo muy muy novedoso. Y la Super Nintendo lo podía mostrar, ya vimos en algunos efectos de neblina, o en las nubes, es un efecto que quedaba muy muy bien. Pero ojo, porque Sega Genesis no es que no pudiera, sino que mediante algunos tipos de trucos gráficos, también pudo mostrar transparencias no reales, pero sí aprovechando lo que eran esos televisores viejos de Ande, que se veían medio borrosos. O con otras técnicas, recordemos, como la del agua en Sonic, podíamos llegar a mostrarlas. Por ejemplo, en la cascada, muchos sabemos el famoso truco este de la cascada, en que se dibujaba un píxel, otro píxel vacío, un píxel, otro vacío. Creo que esto se llamaba tramado. Y al verse en los televisores medio borroso, daba la sensación de que teníamos transparencia. Esto fue así como Sega Genesis paliaba este tema de no poder mostrar transparencias, hacía este tramado de píxeles para poder mostrarlo. Pero en realidad, en el papel, no podía mostrar transparencias como en Super Nintendo. Bueno, eso parece que se acaba de terminar. Vos no sabés cómo me quedé cuando yo dije, no, 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 lo que estoy viendo es verdad. Yo dije, no, 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 lo que estoy viendo es verdad. Sí, lo que están viendo es verdad. Porque Shannon Beard, un genio, genio, eh, acaba de replicar este truco en Sega Genesis. Ahí pueden ver los dos fantasmas que están mostrando transparencia. Es una de un color medio verdoso y la otra en color blanco. Es impresionante ver que Sega Genesis en realidad sí pueda mostrar transparencia. Pero vamos de a poco, vamos con algunos detalles. Shannon Beard es el mismo que está desarrollando Flux, 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 la puta que lo repario. Lustohate, ahí está. Lustohate se llama el juego de naves que está haciendo. Y viene mostrando unos avances muy impresionantes. Algunos trucos gráficos que nunca se habían visto en Sega Genesis. Como por ejemplo, acá como pueden ver, la nave haciendo este famoso modo 7, esta escala que hace. Esquivando los meteoritos, esquivando este fuego que se ve ahí. Además de poder mostrar muchos más colores en pantalla de lo que podía mostrar el Sega Genesis. Y además poner 500 millones de sprites en pantalla. En pantalla ahí como ven disparando. Fíjense que está disparando la nave. Está mostrando los sprites de una banda de navecitas que se separan, que nos disparan. Con el efecto abajo de, entre comillas, no transparencia del agua que tiene ahí con el efecto de ondulación. Y además un efecto de modo 7 en un jefe final. En el que vemos que va para adelante y para atrás. Y bueno, es impresionante lo que hace este Shannon Beard con la Sega Genesis. Pero por si fuera poco, ahora como digo, acaba de replicar lo que es el efecto de transparencia en un juego de Sega Genesis. Ahí como pueden ver los fantasmas de este que se podía ver en Super Nintendo Buu. Es increíble. Pero vamos a hablar de algunos detalles que dice él. Lo voy a decir textualmente que es lo que dijo. Shannon Beard dice. Gracias a Turbo X-Ray, que es otro desarrollador. Me he alejado un poco de los dolores de cabeza de Lusto Hate con la codificación. Porque recordemos. Está full con este juego. Está logrando cosas técnicas que nunca se habían visto en Sega Genesis. Y bueno. Se alejó un poco de esto, ¿no? Y dice. Turbo X-Ray ha estado haciendo magia con la codificación en esta escena en PC Engine. Así que me pidió que viera que se podía hacer en Mega Drive y amablemente me envió el material gráfico. Supongo que estaría hablando de esto mismo que ha logrado en Sega Genesis ahora con el tema de la transparencia. La técnica consiste en utilizar los modos sombra y resaltado del hardware para crear objetos translúcidos en tonos más brillantes y más oscuros. Y dice. El resaltado ilumina varios tonos de cualquier pixel que se encuentre debajo y a la inversa el modo sombra reduce a la mitad su brillo. Así como ustedes. Yo tampoco llego a entender muy bien cómo es que se logra esto. Pero así es como es que está logrando este truco gráfico en el Sega Genesis. Moviendo a estos dos fantasmas con transparencia. Para colmo. Por si fuera poco. Muestra a estos dos fantasmas que tienen un sprite gigante. Muestra a dos simultáneamente. Y el juego se sigue moviendo a 60 cuadros por segundo. Y él dice. Todavía tenemos más CPU. Todavía tenemos CPU para más lógica dentro de los 60 cuadros por segundo. Por lo que una escena con un jefe final con esta técnica. Definitivamente estará en los planes de Lust o Hate. Como con todas estas demostraciones técnicas. También usaremos la tecnología en un juego real. Impresionante. Es increíble que diga que además le sobra todavía mucho más hardware para poder implementarlo en un juego. Así que nada. Estaremos atentos a ver cómo se implementa esto. Y yo la verdad que aplaudo el impresionante trabajo que hace este tipo. Es increíble. Pero ojo. Me queda una duda en algo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo. Recordemos que Pixi. También un desarrollador que es increíble. Está porteando lo que es Castlevania Symphony of the Night. Pero hace mucho tiempo había mostrado él. Una calavera. Que también parecía mostrar una transparencia. No sé qué diferencia habrá entre esa y otra. Entre, digo, este efecto y el que tenemos ahora. Pero bueno. Creo que con la otra solamente muestra transparencia de atrás. Si el sprite se pone por delante creo que lo tapa. Pero en este caso. Fíjense que incluso los dos boosts se cruzan. Y se transparentan igual también. Así que bueno. Me gustaría saber un poco más ese detalle. Pero yo tengo entendido que Pixi había logrado algo parecido. Así que mirá. En ese caso estuvo muy muy cerca también de mostrar transparencias en el Sega Genesis. Por otro lado también les quería mostrar cómo sigue el desarrollo de R-Type para el Sega Genesis también. Ojo que este arcade se está por venir también para el Sega. Y miren. Fíjense la cantidad también de sprite. Que maneja este gusano loco que anda por ahí. Y la verdad todo sin despeinarse. Bueno la verdad que el arcade le está quedando muy muy bien. Casi un port perfecto del arcade original. Y nada. El tipo va avanzando cada vez más. Y en cualquier momento vamos a ver también a R-Type correr en Sega Genesis. La verdad increíble. Por último hablar del espectacular port que están haciendo de GTA 3 en Sega Dreamcast. No. La verdad que la comunidad se pasa. ¿Se acuerdan que hace mucho les mostré un adelanto? Claro. Fue todo roto. Apenas se iban viendo que se podía manejar adentro del coche. Todo. Bueno mirá. Fíjate cómo está quedando ahora. Ya se renderiza todo. Fíjate la velocidad de cuadros por segundo. Ya está prácticamente. Está cada vez mejor optimizado. Pero por si fuera poco. Esta gente que está logrando portear este juego. Nos da algunos detalles de que el juego va a estar mucho mejor optimizado. ¿Por qué? Porque este port que ustedes están viendo en pantalla. Viene con una distancia de dibujado por defecto que es la de PC. La de PC viene con una distancia de dibujado mucho más lejana. Cosa que la versión de PlayStation 2 en realidad no lo hacía. O sea. Renderizaba mucho menos. Y tienen que hacer esto. Tienen que cortar un poco. Y hacerlo igual que el de PlayStation 2. Para que ganar más optimización. Después otra cosa que dicen también. Es el tema de las sombras. Y distintos tipos de renderizados que usaba también la versión de Play 2. Para mantener los cuadros por segundo. Tampoco está aplicada en la Dreamcast. Así que ya podemos ir sabiendo que si ya anda así. Sin optimizarlo bien. Al juego en Sega Dreamcast. Así como están moviendo ahora. Quiere decir que ya está. El Sega Dreamcast es más que capaz. De hacer andar este juego. Y estoy muy muy contento. De que finalmente. Sega Dreamcast vaya a tener este juego. La verdad. Un aplauso para la comunidad. Porque la verdad que. Es de loco. Las cosas que logran. Y sobre todo en consolas de Sega. No sé que. La. Lo que se extraña tanto a Sega. Que siguen desarrollando. Distintos juegos. Distintos efectos. Y un montón de cosas más. Para las consolas de Sega. Y es increíble. La verdad. Impresionante. Así que bueno gente. Este es el video de hoy. Espero que se hayan quedado maravillados. Con estas cosas que les mostré. Y nada. Nos estamos viendo. Mañana voy a subir otro video más. Estén atentos. Porque voy a subir. Un videito más. Y nada. Que tengan un buen fin de semana. Chau gente. Chau gente.